Punto Info, la universidad es noticia. En el marco de la campaña Leer, Imaginar y Crear, se entregaron libros y juegos didácticos a hospitales locales. En este caso, la entrega fue en el Hospital Cuyen de la Ciudad de Santa Fe. Justamente en el acto de entrega de los libros y juguetes que hemos convocado a la ciudadanía, a personas e instituciones para colaborar en esta campaña. La verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, ya que hemos duplicado lo realizado el año pasado. Y en esta oportunidad, todo lo recaudado, todos los libros donados y juguetes también van dirigidos a las salas, a las bibliotecas y a las ludotecas de los hospitales. Y la verdad que esto lo inscribimos justamente en el programa de promoción de la lectura que la universidad viene teniendo ya hace unos 10 años. Donde iniciamos con campañas dirigidas a niños, luego con las bibliotecas de la cuadra, luego le siguieron los talleres barriales justamente de promoción de la lectura. Y desde hace unos años veníamos trabajando a través de un estudio que hemos hecho con las bibliotecas públicas y populares de Santa Fe. Que por cierto son una muy buena cantidad, más de 320 bibliotecas públicas y populares cuenta la ciudad de Santa Fe. Bueno, y este año, conjuntamente, bueno, esta campaña se realiza, la realizamos en forma conjunta con el ET10, con la EQUI y también con la Federación Universitaria. Habíamos decidido justamente del destino de esta campaña que sean los hospitales, los centros de salud de la ciudad. Acompañándonos y además sumándonos desde la escuela industrial, la verdad que es una propuesta muy interesante, muy loable y no podíamos estar afuera. Sí, estamos trabajando de manera conjunta y pensando ya para el año que viene, junto con la Secretaría de Extensión, a ver si podemos ir un pasito más allá. Y desde los talleres de la escuela y con la gente de diseño poder ir armando algunos que se puedan producir en la escuela, algunos juguetes didácticos. Así que ese sería el desafío para el próximo año. Sin lugar a dudas que nosotros súper agradecidos de una iniciativa que tuvo gente, agentes nuestros de salud, el equipo de salud mental con terapia ocupacional a la cabeza, que armó esta ludoteca La Semilla y que hoy se hace una realidad con este aporte de la universidad acerca de la donación de libros y una biblioteca que, sin lugar a dudas, hacen que se pueda ver plasmado en hechos una idea que surgió de gente que está destinada a hacer salud y que también cree que por la salud mental, por la parte de entretenimiento, de diversión, de chicos que tal vez, adolescentes que pasan un gran tiempo acá en el hospital internados por un accidente o por algo y que esto, sin lugar a dudas, va a ser parte de la recuperación y de la atención en salud que debemos brindar a la comunidad. Se llevó a cabo la séptima reunión plenaria de consejos directivos de carreras de ingeniería de la República Argentina. La sede del encuentro fue en la FIC, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. La verdad que este es un consejo que nació aquí, en el 2013, una iniciativa de llamar a los responsables de las carreras de ingeniería química del país para ir creciendo y pudiendo tomar un rumbo común. Hoy ya podemos decir que esa primera reunión, en la que fuimos 8 o 9, ya participan el 80% de las carreras de ingeniería química del país, así que estamos muy contentos porque casi todo el potencial está aquí. Hoy estamos haciendo además un plenario con los profesores finales de carreras, o sea, los proyectos finales de ingeniería, que es algo que ha sido tradicional y un poco distintivo de nuestras carreras. Así que tenerlos aquí en Santa Fe, poder discutir cuál va a ser el futuro, cuáles son nuestros desafíos, hacia dónde va a ir la ingeniería química en nuestro país, es muy importante. Sí, sí, cada reunión define el temario de la próxima. La reunión anterior que se hizo en Bahía Blanca definió hacer aquí en Santa Fe este taller con los profesores finales de carrera. Hoy, mañana, que reuniremos al Consejo y discutiremos sobre el plan estratégico, sobre el desgranamiento, sobre el alargamiento de las carreras. También recibiremos al Secretario de Política Universitaria y ver un poco también, ponernos en fase con la política nacional en cuanto a las definiciones que se tomen acerca de los planes de estudios, la posibilidad de seguir teniendo un plan estratégico de formación de ingenieros en nuestro país y qué rol va a tomar la ingeniería química dentro de ellos. El plenario del CODIC, que somos los directivos de carreras de ingeniería química del país. Una iniciativa que surgió de acá en Santa Fe. La primera reunión, digamos, la formación del CODIC fue en el año 2013 y a partir de ahí se hicieron reuniones cada seis meses en diferentes sedes. Y hoy nos toca a nosotros hacer la séptima reunión plenaria. En esta reunión plenaria hemos decidido, en la reunión previa, hemos decidido hacer durante el día de hoy un taller para tomar un tema concreto de todos los que tenemos siempre en tratativas. Y este, específicamente, el día de hoy es conversar, intercambiar información, ideas de cómo cada uno de los responsables de las materias de proyecto, final de carrera, son de qué manera lleva adelante el desarrollo de la cátedra. Para intercambiar ideas respecto a cómo organizarlas, qué contenidos se exigen en los proyectos, qué contenido se da en la materia de proyecto. Y bueno, seguramente va a ser muy fructífera porque uno se sorprende muchas veces con que los problemas son similares, a pesar de las diferencias que existen entre las diferentes facultades del país. Estamos ya en un número de 28 carreras en el país, lo cual es mucho. Y bueno, lo que vemos es que donde la carrera está, digamos, está muy vigente. Hay convocatorios por parte de alumnos y hay buena salida laboral. Pero los problemas, a pesar de las diferencias entre los tamaños de las facultades, muchas veces son similares y que nos ayudamos de alguna manera, intercambiando experiencias, intercambiando modalidades, con mayor o menor éxito que hemos tenido en el desarrollo de las carreras. La Universidad Nacional del Litoral hará aportes a una futura ley provincial de educación. Para eso, mantendrá reuniones con diferentes actores políticos. En esta ocasión estuvieron reunidos el decano de la FUC, Claudio Lizárraga y Alejandro Boscarol, diputado provincial por la UCR. La provincia de Santa Fe, a partir de la iniciativa de los legisladores que han ido presentando propuestas de ley de educación, ha desarrollado un proceso de debate en torno a la posibilidad de contar en el marco provincial con una ley de educación. La provincia de Santa Fe, junto a la provincia de Mendoza, son las únicas dos jurisdicciones hoy en el país que no cuentan con una ley provincial de educación. De modo que poder desarrollar un proceso que tienda a elaborar un marco regulatorio para la educación en la provincia resulta más que significativo. La ley viene, digamos, a representar el necesario marco jurídico, reglamentario para regular las distintas facetas, los distintos aspectos de las problemáticas educativas en una provincia. Las cuestiones que tienen que ver con la concepción de la educación, es decir, el poder definir en el ámbito provincial la educación como un derecho humano resulta una de las cuestiones centrales. Pero también las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, las cuestiones que tienen que ver con la planificación educativa para el futuro. De modo que poder contar con una ley hoy, por supuesto, que no implica tener la herramienta que nos permita modificar y transformar de la noche a la mañana la educación en la provincia, pero es un paso muy importante para poner en debate hoy la problemática educativa en la provincia. De modo que, bueno, nos parece que las cuatro iniciativas que hoy están en debate en la legislatura no deben ser solamente en materia de discusión de los legisladores, sino que el ciudadano común, los padres, los maestros, los docentes, los gremios, las universidades, consideramos que somos actores protagónicos que debemos hacer nuestro aporte. Nuestra provincia tiene una particularidad más, que la última ley fue escrita hace casi 70 años y luego a través de disposiciones ministeriales y decretos reglamentarios funcionó el sistema educativo. Pero así como pienso que es una deuda, también es una oportunidad. Y la oportunidad es esta, ¿no? De intercambiar opiniones, es tomar la ley como un pretexto para construir una bisagra entre la educación o la escuela que tenemos y la que queremos. Y creo que ese es el punto en el que estamos parados en este momento, o sea, debatiendo con todos los actores del sistema educativo, en los foros regionales, en cada escuela. Y bueno, acá en la universidad, con el equipo de investigación y de trabajo de la Facultad de Humanidades, que es un aporte que yo creo que va a ser muy significativo porque un poco tiende los puentes entre las leyes y además reseñas sobre otras experiencias provinciales de debates en otras provincias. Así que creo yo que va a ser un documento, como me comentaron, que va a ser el producto final, un documento que va a ser, lo vamos a tener en cuenta en la Comisión de Redacción de la Ley, de ambas cámaras, porque ahora se conformó una bicameral para ir redactando el proyecto de ley, pero como un insumo importante a la hora de la redacción de la misma. Están abiertas las inscripciones para la Maratón Aniversario de la Universidad Nacional del Litoral. El cupo de este año es de 700 corredores. La carrera será el domingo 23 de octubre, con largada puntual a las 9 desde el Rectorado de la UNL, donde también será la llegada. Contará con una carrera competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 3 kilómetros. La premiación incluirá a los 3 mejores puestos de todas las categorías de la modalidad competitiva. Los interesados ya pueden inscribirse de manera online en www.unl.edu.ar barra maratón. En el multiespacio de la UNL se presentó el libro Financiamiento, Industria y Desarrollo, de Carolina Lausman. El proyecto es parte de un CAID de la Universidad, radicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que tiene como preocupación la problemática del desarrollo como base. Y un desarrollo que está asociado al desenvolvimiento del sector manufacturero industrial. Y ha habido cuenta de las inalteraciones de lo que es la estructura productiva en los últimos años en la economía argentina, nuestra preocupación era tratar de buscar alguna respuesta a por qué justamente nos había alterado. Entonces, en marco de buscar esa respuesta es que surge este CAID y que tiene como uno de los elementos explicativos, más no el único, las vinculaciones que existen entre el sistema financiero y el sistema productivo. Entonces, por eso, este libro que es sobre financiación, industria y desarrollo. Trabaja esos ejes vertebradores para tratar de explicar los procesos de desenvolvimiento del sector manufacturero en Argentina en los últimos 20 años. El análisis que realizamos es comparado entre lo que sería la década de los 90 y el periodo de salida de la crisis hasta el 2010. Y lo que pudimos advertir ahí es la pervivencia de continuidades por sobre rupturas en la conformación del sector manufacturero. Y uno de los elementos que nos permite explicar por qué continúan las continuidades, valga la redundancia por sobre las rupturas, es la vinculación que hallamos entre el sistema financiero bancario y el sistema productivo. Es un sistema financiero bancario que apuntala a una estructura productiva que está asociada a la explotación de ventajas comparativas estáticas que están vinculadas a recursos naturales o a algún régimen preferencial de privilegios. Y que son actividades como la producción de alimentos y bebidas, o productos y sustancias químicas, metales básicos, incluso la industria automotriz bajo este régimen de protección especial, que no generan innovación endógena, que tienen escasa capacidad de establecer encadenamientos productivos, de aportar a la agregación de valor, o incluso de generar empleo de calidad que permita incrementar el valor del producto y mejorar la distribución. Bueno, como parte de SKA I+.D., este libro presenta resultados que, como habrán conversado con la autora también, formó parte de una tesis de maestría, que trata de examinar los vínculos entre el sistema financiero bancario y el sistema productivo, y la vinculación de eso con el desarrollo y la industrialización. Fue un trabajo consistente, importante, muy importante que logre la divulgación a través de la universidad. Esto un poco muestra la importancia de este tipo de investigación para nutrir de información, de elementos conceptuales, técnicos, a los actores regionales y nacionales, porque examina una etapa muy importante de la Argentina, en la cual el desafío de articular el sistema productivo y financiero fue un desafío, y el trabajo trata de demostrar los límites que ese desafío ha encontrado.